El Colegio Federal ha hecho un gran congreso, digamos, verdaderamente todas las exposiciones son verdaderamente de alta calidad. Por otro lado, también quiero agradecer a los amigos de PCCAT por permitirme presentar el día de hoy. Bueno, durante todo este congreso hemos visto una serie de presentaciones donde hemos estado viendo herramientas y elementos que nos ayudan a gestionar la información. Tenemos drones, tenemos sistemas de información geográfica, tenemos inteligencia artificial, tenemos software especializado y cada uno de estos elementos nos ha ayudado a manejar o nos va a ayudar a manejar la información. Esto nos lleva y nos obliga también a cambiar nuestros procesos, a cambiar nuestros flujos de trabajo. Y cuando digo esas palabras y las retomo, estoy prácticamente describiendo lo que es transformación digital y que es la transformación digital, es el cambio o la transformación de nuestro trabajo con la ayuda de la tecnología. Ahora bien, muy bien lo estaba diciendo ahora don Rubén Soto, nosotros no nos podemos quedar con estos modelos. Cada uno de estos grupos de información nos puede generar lo que llaman silos organizacionales. Estos silos organizacionales, sea que es una persona que guarda la información, sea que es un área, un departamento, una empresa, que guarda la información, genera un retroceso o un efecto negativo en el flujo de trabajo, también en la parte de los procesos. Y entonces, todo este flujo de información, tenemos que ver que no es nuestro ecosistema, sino que hay un ecosistema más grande. Y aquí es donde la normativa nos empieza a ayudar a abrir todo este panorama. Ahora bien, para poder atender el tema de hoy, vamos a ver primero una pequeña introducción de lo que es el Comité INTECO, posterior a un avance de la normativa que hemos hecho desde marzo del 2020. Vamos a hablar rápidamente del grupo de normativas y me voy a enfocar un poco más en la parte o en la serie 19.650. Y como no estamos solos y tenemos un ecosistema más grande, pues vamos a ver qué está sucediendo en Latinoamérica con la red BIN de gobiernos latinoamericanos y el trabajo que se ha hecho en una subcomisión referente al tema de normativa. Ok, el Comité CTN 006-S22, que fue el nombre que le dieron, está conformado por una serie de actores, academia, gobierno, organizaciones sectoriales, donde está el CEFIA, está la Cámara, aplicadores de normas, proveedores, donde somos un total de 19 áreas o grupos de sectores que estamos atendiendo el tema de la revisión de la normativa. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Esto nos permite generar balance. Y cuando digo balance es que los criterios que vamos a esgrimir dentro de la revisión de cada una de estas normativas, nos permiten tener una visión global de la misma. Y hay una discusión rica debido a la cantidad de diferentes sectores que existen. Y en total somos 31 personas que estamos dentro de esta comisión. Un punto importante es que esta comisión empieza a idearse cerca de mediados del 2019 y es en marzo del 2020 que empezamos a trabajar. Curiosamente un mes antes se había hecho lo que es el plan BIN, o más que el plan BIN, es la estrategia BIN y en una de las acciones estratégicas, la número 6, está lo que es el marco normativo y es crear normas o estándar, crear un estándar nacional BIN y otras normativas, que es lo que tal vez, donde estamos más en la parte de INTECO, necesarias para introducir BIN. Dos años después, en febrero del 2022, tenemos lo que es ya la hoja de ruta. Y aquí es interesante ver que tenemos nuevamente ya un poco más desarrollado el tema de los ejes normativos, tenemos también la elaboración de guías, la formalización de roles, responsabilidades, términos de referencia, finalizando con un desarrollo de un estándar y un desarrollo de un marco regulatorio que fomente la obligatoriedad del BIN. Ahora bien, hay un punto importante donde se consolidan todos estos elementos y tenemos esta jerarquía documental. El día de ayer hubo una conversación interesante en la mesa donde estaban los diferentes sectores y entonces, me acuerdo muy bien, que hablamos sobre la parte de políticas. En este caso, Juan Carlos Zúñiga del MOP y que es representante del Comité Interinstitucional, comentaba sobre este marco legal, mandato, ley, que nos permite empezar a dar los primeros pasos en la ruta para poder hacer la implementación a nivel nacional. Y lo pongo pensando un poco como ingeniero estructural, es la zona probablemente que después para cambiar es rígida, pero se necesita que sea así. El segundo punto importante en esta pirámide es el manejo de estándares internacionales. Y aquí es donde entra INTECO con toda la información y la revisión de normas ISO. Igual, para hacer un cambio acá, es un tanto complicado, tenemos que subir la información a los entes respectivos para que se hagan cambios, pero empezamos a generar los lineamientos necesarios para que por políticas estándares nacionales podamos llevar las mejores prácticas a cada uno de ustedes. Y entonces, es donde empezamos a eliminar estos silos organizacionales, los cuales no nos permiten hacer el flujo de información. Y conforme subimos a la pirámide, tenemos elementos más flexibles. En algún momento tendremos que hacer un estándar nacional con el consenso de los diferentes sectores. Y por otro lado, ya un poco más arriba, tendremos algunas guías técnicas o protocolos, ya sean guías para implementar BIN, guías para puentes, guías para infraestructura, guías para elaboración de edificaciones, hangares, etc. Vean que cada uno de estos niveles se va flexibilizando conforme va subiendo. Y curiosamente, tanto lo que decíamos sobre, o Juan Carlos indicaba sobre la parte de las políticas, y que posteriormente, Rachid hablaba sobre los estándares y la flexibilidad, todas pueden convivir dentro del mismo sistema. Finalmente, ya cada una de las empresas podrán hacer sus propios formatos de plantillas, modelos, etc. Esto es lo que se llama pirámide documental o jerarquía documental. Y es la línea para poder hacer la implementación BIN, y que todos empecemos a hablar el mismo idioma. Porque si bien cada una de las empresas o personas tienen su forma de trabajar, y eso no está mal, sí necesitamos tener una forma similar de hacer las cosas. Y eso nos va a permitir poder desarrollar el tema BIN a nivel nacional. Ahora bien, con respecto al avance de la normativa, en el Comité Inteco, pues ya hemos revisado cerca de 17 normas, empezando por las normativas 19.650, después tomamos lo del modelado o el manual de entrega de información que estaban explicando anteriormente. Tenemos normas para procesos digitales, normas que se refieren acerca de terminología, y finalizando con otras que son bibliotecas de conocimiento, la norma IFC, que es la que nosotros conocemos, de hecho esta es la única norma que hemos adoptado, es una norma de 1.350 páginas, con un nivel de desarrollo muy alto, y entonces esto, prácticamente lo que hicimos fue adoptar, y es la única norma que hemos adoptado. Las demás han pasado por un proceso de revisión. Dicho esto, cuando estábamos en el Comité, entonces empezamos a hablar un poco sobre cómo podíamos ir implementando. Y en su momento, generamos unos grupos de normativas. Este primer grupo, es el grupo o la serie 19.650, y de una vez les adelanto que pronto estaremos ya trabajando sobre la 19.650 parte 4, que es el intercambio de información. Esto lo obtendremos para el próximo mes, empezará la revisión. El segundo grupo, no menos importante, pero complementa mucho todos los flujos y procesos de información que tenemos, en donde están los manuales de entrega, orientación del modelado, que es la 12.911, esta prácticamente es una norma para poder crear guías, y bueno, tenemos las gestiones de información. El grupo 3, esta es una norma, la 490, interesante, porque se refiere acerca del nivel de información necesario, y divide el elemento en tres partes, o los modelos, tanto en la parte gráfica, en la alfanumérica, y también en la parte documental. Esta la tenemos sola, porque estamos esperando que venga la parte 2, donde ya hará el desarrollo, y probablemente será la norma, donde no se establezca las condiciones para trabajar el LOD y el OI. El grupo 4, finalmente, es sobre propiedades de diccionarios, plantillas de datos, es una cuestión más del proceso de información. Y finalmente, tenemos el grupo 5, que está relacionado más a catálogos, a referencias para clasificación, esto es principalmente para los proveedores de la industria de la construcción. Ahora bien, vamos a hablar en detalle, un poco más detallado, de la 19.650. Esta serie, es pues la serie, que por excelencia del BIN, es totalmente fundamental para nuestros procesos. Ok, esto empieza con un tema del ciclo de desarrollo, estos son los principales capítulos. Este empieza con un ciclo de desarrollo de información. Este, lo que dice, es que la información, no solamente tenemos la información de nuestros proyectos, tenemos información de nuestros activos, tenemos información del sistema de gestión de la empresa y cómo ésta coexiste con la 19.650, que es la norma de gestión de información. Aquí tenemos alguna definición de requisitos de información y entonces aquí toca temas sobre el OIR, que es los requerimientos de información de la organización, los requerimientos de información del activo, que es el AIR, y cómo se relacionan estos con documentos como el AIR, que son los requerimientos de intercambio de información. También, bueno, tenemos otras como el trabajo colaborativo de contenedores de información, aquí vamos a ver un poco sobre la calidad de la información que se tiene, un punto importante y que tenemos que ir desarrollando es sobre la aptitud y la capacidad del equipo, qué competencias tienen que tener los equipos para poder generar modelos BIM. Con esta información, pues pasamos a la etapa de planificación de los datos o de la información. Aquí nosotros, pues vamos a ver los roles, las responsabilidades, vamos a tener las actividades para poder desarrollar la información, calendarios de entrega de tareas. Después tenemos gestión de la producción colaborativa de la información, acá vamos a ver sobre la calidad y sobre el nivel de detalle y bueno, esta está errónea, esta está de la filmina anterior y finalmente lo que es el entorno de datos, ya pronto vamos a ver algunas imágenes de cada uno de estos capítulos. Y finalmente, bueno, un anexo de estrategias de federación. Ahora bien, estas son algunas de las partes que creo que ya todos han visto y son las relaciones de cómo se conectan todos estos documentos para poder ir gestionando lo que son los modelos de información de activos y el modelo de información del proyecto. Hay toda una jerarquía de eso. Esto es lo que les hablaba sobre los diferentes ciclos de información que hay dentro de una empresa y hay relación tanto de la ISO 19650 como de la ISO 55000 aquí dice ISO 550000 eso es un error en la imagen y la ISO 9001 que es del sistema de gestión. Y bueno, esto que creo que todos conocen que es el flujo de trabajo para usar los entornos comunes de datos. Ahora bien, cuando llegamos salimos de la ISO 19650 vamos a una norma que en mi criterio tiene mucha información y ya vamos a ver esta prácticamente tiene dos capítulos principales que es un esquema de cómo se va a gestionar la información y un proceso de gestión de información. Ahora bien, finalmente tiene un anexo de matriz de responsabilidades pero aquí nos da un detalle sobre las relaciones de la parte contratante, la parte contratada principal, la parte contratada que es como un subcontrato y los equipos de desarrollo y equipos de proyecto de los modelos. Entonces acá podemos ver cuál es la interacción de cada uno de estos grupos de personas y actores dentro del modelo. Ahora bien, acá vemos una serie de pasos y probablemente esta es la parte que más se interesa dentro de esta norma. Aquí podemos ver evaluación de necesidades, solicitudes, movilización y termina con fin de fase de desarrollo. Cuando uno toca cada una de estas X, si pudiera desplegarlo, esto abre una cantidad importante de información. Esto, para poder entenderlo, yo sé que no se ve, pero la idea es que se pueda ver la magnitud de información que hay acá para cada una de las etapas que les estaba comentando anteriormente. Esto, lo que nos deja ver es que hay una norma que tiene una cantidad de información importante y a veces uno dice es que una norma es aburrida a leer, no tiene dibujitos, y sí, no tiene dibujitos, tiene esquemas, pero hay una cantidad de conocimiento importante que podemos sacar de acá. Y si nosotros pudiéramos picar dentro de cada una de estas cajas celestes o azules, vamos a desplegar una cantidad de tareas y subtareas de cada una de estas actividades. Entonces, para tener una idea, si nosotros podemos hacer un zoom en la parte de arriba, aquí la norma me empieza a describir dónde, en qué actividades, cuánto empiezo a desplegar y necesitar cada uno de estos documentos. posteriormente me dicen en el momento en que voy a establecer el entorno común de datos y cuándo empiezo a aplicar mi normativa. Entonces, si bien nosotros a veces nos gusta tener literatura, leer esto, primero, tiene mucha información y segundo, que también nos permite empezar a alinearnos con todo este proceso para poder implementar y poder tener un mismo idioma entre todos nosotros. Si bajamos un poco más, tenemos, aquí ya aparece el AR y algunas actividades antes de pasar a las ofertas y hacer nuestra presentación del BEP precontrato. Si continuamos, acá empezamos a ver ya cuando aparece el BEP post-contrato, que el BEP es el plan de ejecución BIN, las matrices de responsabilidades bajo la actividad de establecer una matriz de responsabilidades para el equipo de desarrollo, este otro IR es cuando la parte contratada principal necesita subcontratar a la parte contratada, que es como un subcontratista o un tercero. Entonces, ya por haber dado esta información y haber tenido el BEP post-contrato, entonces ellos tienen que ejecutar algunos subcontratos y tienen que hacer sus propios EIR. O sea, estas personas que contratan o que se contratan y aquí no se los dije anteriormente, estos puntos negros son los responsables de cada una de estas actividades para el flujo de trabajo. El PSP es la parte contratada principal, el PSP minúscula es la parte contratada, que es como el tercero, estos son los equipos de trabajo LT, entre varios. Entonces, así podemos seguir caminando por cada una de las etapas de esta norma y nos va a decir prácticamente el camino a seguir. Las normas en este caso, pues no hay que leerlas, hay que estudiarlas porque sí es un poco denso y este trabajo justamente se hizo porque era un poco complicado poder entenderla en su totalidad. Ahora bien, viene la otra norma que es una norma hermana, la 19.650 parte 3 y esta, la anterior se refería acerca de la etapa de proyecto. Esta se refiere, es prácticamente lo mismo, si vemos los nombres son prácticamente iguales, tiene una orientación relacionada al proceso de gestión y se ve acá otro diagrama de flujo, nuevamente cada una de estas casillas van a desplegar actividades y cada una de esas actividades va a tener tareas y subtareas. Y para entenderlo se ve así, llegamos con un proceso inicial, aquí se toma una decisión, nos podemos ver por acá, que es exactamente igual que la 19.650 parte 2, aquí tiene unas pequeñas diferencias y esto es como una vía rápida para poder atender un proyecto en operación. Acá lo importante es que vean y tal vez en eso sé que esta es la presentación más analógica de todas las que han visto en este momento, pero no deja de ser importante cómo podemos manejar el flujo de información con estas normativas sin necesidad de andar comprando compendios de libros y poder ir de la mano con la normativa. Ahora bien, la 19.650 parte 5 antes no se tomaba mucho en cuenta, pero resulta que con lo que hemos conocido últimamente con ciberataques es una digna norma de tomar en cuenta porque está relacionada al tema de seguridad de la información. Esta norma tiene estos capítulos y prácticamente se empieza a desencadenar con este donde prácticamente nos preguntan un tema interesante, cuál es el apetito del riesgo que tiene la organización. Dicho esto, cuando se le pregunta al dueño qué estoy dispuesto a perder, entonces a partir de ahí hay todo un flujo de trabajo donde se plantea una estrategia de seguridad, donde se hace un desarrollo de esta estrategia, donde se hace un plan de seguridad y en este plan de seguridad se empiezan a establecer cuáles son las brechas que tengo de seguridad dentro de la información. Los ciberataques pues se han hecho cada vez más periódicos, espero que no me escuchen los ciberdelincuentes, pero por el momento se están enfocando en las grandes empresas porque hay millones de dólares y la pérdida de información que tenemos es importante y la recompensa por recuperar esa información también lo es. pero en el momento que a ellos se les empiece a ocurrir atacar a medianas y pequeñas empresas y si nosotros estamos haciendo unas torres en Panamá, en Colombia, en México y de repente nos roban información pueden llevar prácticamente a la quiebra a una empresa que tiene pues unas finanzas frágiles y donde no tiene lujo de pagar mucho. y entonces como se dice en el ámbito de la ciberseguridad hay dos tipos de empresas las que han sido hackeadas y las que todavía no y suena duro claro pero este es un tema y me parece que fue una norma muy innovadora para su momento ahora también existe la 27.000 que es una norma enfocada totalmente a la seguridad también de la información finalmente nosotros podemos cuidarnos mucho podemos crear todo nuestro sistema de seguridad podemos crear nuestros planes y estrategias para evitar que hayan ciberataques pero tenemos también que ponernos de acuerdo con nuestros colaboradores que pueden generar alguna brecha dentro de la seguridad de la información que nosotros tenemos veamos que todo lo que hemos hablado durante este congreso trata de información trata de datos y esto es lo que se están robando ahora finalmente tenemos unos anexos información en el contexto de seguridad controles evaluación de suministros entre otros temas ahora bien como dije en el principio nosotros no estamos solos dentro de este ecosistema hay ecosistemas más grandes y entonces mediante la red BIN se ha hecho un trabajo importante también para hacer la revisión de normativas y que elementos comunes tenemos en esto en esto comisión interinstitucional también tienen representantes dentro de este y obviamente INTECO INTECO pues ha tenido algunas reuniones la red BIN de gobiernos latinoamericanos tiene una subcomisión referente a normativa y han hecho un trabajo interesante sobre para cada uno de los países miembros y se creó un BI donde viene una cantidad de información importante vamos a ver algunas láminas que vienen por ejemplo esto es una caracterización de estándares cuantos estándares son de conceptos y principios cuantos de datos y rendimientos y lo que se hizo fue tomar cada una de las empresas que están responsables con la normativa y se pudo determinar cuáles son las normas que cada uno de los países miembros ha adoptado con esto se empezó a generar una estadística se hicieron una cantidad importante de revisiones todo esto nosotros lo podemos accesar ponemos red BIN de gobiernos latinoamericanos y en un ícono de documentos podemos accesar esta información este otro es el desarrollo de los estándares en los países miembros podemos hacer una serie de jerarquizaciones tipologías por país para ver qué es lo que tenemos en mano porque al fin y al cabo toda esta información es para todos nosotros tenemos 17 normas somos uno de los países que más normas ha desarrollado a nivel latinoamericano y pues están a disposición para poder aprovecharlas otras pantallas referentes son cuestiones de cuánto tiempo se dura en la revisión de estándares y cuánto tiempo se dura también en la etapa de publicación y observaciones a las mismas normas este me gusta bastante aquí vienen los términos en inglés y los términos en español más usados dentro de de todas las normativas de todos los países miembros finalmente tenemos unos esquemas de la relación entre las normas en la norma C490 que es de nivel de detalle hay una sección que siempre me llamó mucho la atención es como un espacio son como unas 12 normas y se ven todas las relaciones que hay entre esas normas acá se hizo un proyecto un poco más ampliados y tenemos por ejemplo la norma 55.000 y como estas se relacionan por conceptos y principios data y rendimientos procesos y cuáles son las principales relaciones que hay entre estas normas porque dentro de las mismas siempre hay normas relacionadas normas que tienen que ver de alguna otra manera con la normativa que estemos viendo y que esta también le genera insumos a la misma finalmente en algunos gráficos de resumen con estadísticas generales de cada uno de los países esto pues se complementa también con una guía de priorización la guía pues lo que establece es cuáles son las normativas como sugerencia que son importantes de empezar a implementar entonces acá por ejemplo este es el la etapa 1 tenemos la 19.650 parte 1 parte 2 parte 3 tenemos la 29.481 que son manuales de información tenemos la ISO 10 7817 que nosotros la tenemos como la C 490 y es el nivel de detalle necesario una parte importante es que también este nivel de detalle necesario tal vez de esta norma es que establece y en la parte de el resumen inicial o en la introducción dice que es para poder tener la información necesaria y solamente la necesaria esto producto que cada elemento adicional de información es una pérdida en el recurso informático entonces lo que trata es de administrar de manera adecuada y me llama mucho la atención la imagen que pusieron de Ironman donde tenemos un sobrediseño de los modelos y eso hace que se pierda mucho recurso la etapa 2 son la 19.650 parte 5 y bueno ya tenemos la 16.700 la 22.263 que es para trabajos de construcción entre otras entonces prácticamente si ustedes entran esta guía o este documento tiene una cantidad de información importante de la necesidad e importancia de cómo se fue elaborando todo lo que vimos en el BI tiene un anexo que son de las fichas técnicas de los estándares primarios los estándares primarios son los primeros que deberíamos como recomendación implementar dentro de un proyecto y pues así luce un poco cada una de estas fichas esto también nos sirve mucho porque a veces uno dice mira la norma 22.263 bueno me sirve no me sirve es para la industria es para datos entonces estas fichas me permiten aclarar para qué se requieren y empezar a ver si verdaderamente la la necesito o no la necesito si es algo lo que se requiere verdaderamente en mi empresa si la quiero implementar o no una cosa importante y como han visto este tema de normas es un poco denso a veces es cansado a veces cuesta entenderlo y como acaban de ver se tuvieron que desarrollar algunos trabajos para poder ampliar la norma y entenderla pero no deja de ser importante que nosotros podamos usarlas una forma de potabilizar por decir este término estas normas es cuando nosotros vayamos subiendo dentro de esta pirámide que les comenté y podamos hacer estándares que nos haga de una manera más fácil la implementación y el entendimiento de normativas y después con guías y con algunos protocolos que tengamos muchas gracias y quería leerles un pensamiento de un tocayo que dice el buen juicio nace de la buena inteligencia y la buena inteligencia deriva de la razón sacada de las buenas reglas y de las buenas reglas son hijas de la buena experiencia madre común de todas las ciencias y artes y al fin y al cabo la normativa lo que trata de recopilar son esas buenas experiencias y esas buenas prácticas de mi parte es todo y muchísimas gracias por su atención aplausos gracias gracias Gracias.